La membrana plasmática está formada por fosfolípidos. Esos fosfolípidos están formados a su vez por ácidos grasos saturados e insaturados y hay uno en específico que es esencialmente importante para este proceso y ese es el ácido araquidónico. Para esta reacción requerimos de ese ácido araquidónico, pero no lo tenemos. Debemos obtenerlo directamente desde su ubicación, o sea en la membrana plasmática. Para eso requerimos de una enzima llamada fosfolípasa A2 que va a actuar directamente en los fosfolípidos ubicados en la membrana plasmática y de esa manera usándolos como sustrato, lo logra romper y poder sacar de él el ácido araquidónico, el cual se convertirá en nuestro producto. Este ácido araquidónico será usado posteriormente por la enzima ciclooxigenasa y transformado en eicosanoides.